Adrián Frasino, especialista en jubilados, estuvo en los estudios de Crónica TV y brindó detalles sobre los nuevos aumentos a jubilados y pensionados que se esperan en marzo. Además, profundizó sobre los dichos de Javier Milley. ¿Habrá un bono de 100.000 pesos para jubilados en abril? Apreciamos tu apoyo y nos encantaría saber tus opiniones, así que no olvides darle me gusta al video y dejarnos tus comentarios acerca de este tema. No, pero la cantidad de gente que habla de cómo hace un esfuerzo con la comida para poder tener otro tipo de ingresos, no me quiero imaginar los jubilados. Mira, el programa ahora en un ratito lo vamos a hacer y vamos a presentar un gran informe para saber cómo hace el presidente para poder haber dicho que el 16%, 15, 16% de los jubilados son pobres. Entonces, traté de armar un informe bien profesional, bien objetivo, incluyendo una definición de pobreza, ¿no? ¿Quién es pobre? Claro. O sea, tenés distintos tipos de pobreza, vi informes internacionales. La verdad que me sorprendió cómo se mide la pobreza en muchísimos países. Pero básicamente la pobreza monetaria es cuando a vos no te alcanza para cubrir tu canasta básica alimentaria o tu canasta básica alimentaria con bienes y servicios. Entonces, lo que hicimos fue entrar en el INDEC, entrar con la canasta de los jubilados y ver que realmente, no sé, probablemente el informe que tenga el presidente no sea el mejor. Y tal vez por eso no esté tomando las mejores decisiones en cuanto a que un jubilado no puede, bajo ningún punto de vista, vivir con 134.000 pesos. Porque el bono que se le va a dar ahora de 70 lucas, que suman 204, no deja de ser que la jubilación mínima es de 134 porque hay personas que cobran dos mínimas. Claro. Y no cobran 404, van a cobrar 270. Termina con salario mínimo en marzo. 134 más 134, o sea, no hay mucha más vuelta. Yo la vi la nota, justamente, del presidente, la vi entera, justo la estaba viendo en vivo, decidí sentarme a verla. Buena nota, ¿eh? Sí, sí, bueno, en algunas cosas no coincido, pero bueno, no importa. Hay que estar sentado enfrente de un presidente a hacer una nota, pero hay una parte que dice... A mí lo que me parece que no está bien, y esto lamentablemente es una opinión, perdón, Fede. Sí. Terminamos cayendo con todos los presidentes en que le dan notas con quienes se sienten cómodos. Claro. Bueno. Está bien, pasa. Eso, eso, bueno, está bien, pero es un poco, es un poco como... No, digo, a veces por ahí... En este gobierno sos amigo, te dicen todo, sos enemigo y... Yo el punto que iba es que en el momento cuando dice que no hay plata para los jubilados. Bueno, ese es el... Ahí yo me quedé, yo me quedé... Esa es la base de la editorial que vamos a hacer a 11, es eso. Porque yo me quedé ahí porque vos estás... Es una definición. Claro, esa, eso es una definición, es una política también. Sí. Es mostrar un camino, porque si vos decís que no hay plata para los jubilados, yo no entiendo de economía y yo entiendo una definición, decís que hay un sector que no lo vas a mirar como si vas a mirar a otros. Y mi pregunta iba, vos tenés trato con los jubilados todos los días. Sí, todos los días. Después de la nota, cuando escuchás que no hay plata para los jubilados, ¿qué te empezaron a decir? ¿O qué te preguntaban? En principio, en principio, bueno, se ve mucho la, digamos, la indignación de la gente. Vos pensá que hoy por hoy nosotros siempre tratamos de buscar medios alternativos de conflicto, porque obviamente los jubilados no pueden vivir de juicio y etcétera, etcétera. Hoy nosotros lo que tenemos que hacer es de auxiliares realmente de los jubilados para que vayan a la justicia y reclamen lo que les corresponde, porque con la indignación no llenás el changuito. O sea, vos tenés que cobrar 500 lucas y estás cobrando 200, entonces vos te agarras una indignación, te agarras una frustración, dormís mal, la pasás mal, tu vida empieza a perder calidad, tu salud empieza a decaer, tus ganas de hacer cosas empiezan también a decaer, o sea, realmente es un conflicto mucho más grande que aparte de lo económico. Entonces, bueno, ahí tenés dos motivos, o te deprimís y chau, o lo enfrentás. Y la única forma de enfrentarlo es judicialmente. Ahora, Adrián, a mí me parece muy interesante tu programa, particularmente porque no hablamos solamente de lo que puede cobrar un jubilado, sino también de un contexto político económico. Yo estoy del otro lado en la entrevista en donde Javier Milei dice, bueno, no hay plata, a mí me parece que él entra en una contradicción en sí misma, porque por un lado dice, pero en realidad los estamos ayudando a los jubilados, hubo un aumento, es cierto que la fórmula es malísima, pero hubo un aumento y también hubo un acompañamiento de los chicos, de los menores. Entonces, me parece que él sigue jugando con esta pata política en donde todavía hay mucha gente que lo está acompañando a él. Ahora, lo que yo me pregunto también, y seguramente cuando podamos vamos con Javi con alguna consulta, lo que yo me pregunto también es hasta cuándo, porque estábamos viendo recién en la fila, comprando útiles escolares, gente que viene de Bedia, que viene de la zona oeste, de la zona sur, de la zona norte, de todos lados, para ahorrarse 10, 15, 20 mil pesos. El tema es, cuando ya no podés recortar, no podés ahorrar, cuando ya comenzás a tener un mal estilo de vida, ¿hasta dónde llega la espalda? Hasta dónde llega la racionalización. ¿Qué significa esto? Vos tenés un, vamos a ponerlo de esta manera, bien grosero, vos tenés un pedazo de carne, vos la podés comer todo en un día o la podés comer mitad de la mañana y mitad de la noche. O sea, bueno, eso se llama la racionalización de algo que, digamos, vos tenés que completar dos comidas y con la comida de una comes dos veces. Y eso, ahí empieza el gran desastre, porque, puedo repetir, tu salud no empieza a tener los nutrientes que son necesarios. Acá el tema es la dignidad, acá el tema es la dignidad, que es lo más importante. Yo creo que hay un punto que es clave, que dentro del presidente, que es cuando él dice no hay plata, no se discute más, es lo que hay. Eso yo he sentido mismo. Esa es la posición. Entonces, yo cuando él dijo... Pero también eso está relacionado un poco con lo que dice Ana, ¿eh? También se paró, ahora que me hiciste acordar, se paró en que la fórmula no le gusta y que la fórmula que él quiere no la puede implementar, o no sabe cuándo la va a poder implementar. Esa es la parte política. Claro. Esa es la parte... La parte de Congreso, ¿no? Exacto. Esa es la parte... Lo que pasa es que, a ver, si yo te digo que estamos discutiendo una ley de movilidad de enero a abril, yo te digo, bueno, no es tanto. Ahora con una inflación del 25%, 20%, cada mes es un montón. Vos pensás que un país normal tiene un 1% de inflación, con lo cual estamos hablando de un país normal, 20 años sintetizados en un desastre de un mes. Entonces, esta es la famosa licuadora. No sé, hay que tener cuidado, ¿no? ¿11? Sí, lo que está diciendo el doctor es muy importante que se tenga en cuenta cuando se dice que no hay plata para los jubilados, pero hay plata para la familia Caputo en Tierra del Fuego. ¿Cómo es esto? Seguimos manteniendo curros como el que se está manteniendo en Tierra del Fuego y para los jubilados no hay. Entonces, después nos enorgullecemos frente al Fondo Monetario diciendo que hemos hecho la cuenta y apretamos más de lo que el Fondo nos pedía. hicimos el ahorro, ¿no es cierto?, fiscal, ¿a costa de quién? Esencialmente el mayor aporte lo han hecho los jubilados. Lo que se vive hoy en términos jubilatorios es un verdadero jubilicidio criminal. 11, 55, 70, 15, 31. Ese es el celular del doctor Frasino. Vamos a estar con algunas consultas, Javi. Están llegando ya las consultas. Nos dicen, buen día, ¿qué pasa con los que aceptamos la gran estafa de la reparación histórica y estamos cobrando 5 o 6 mil pesos más que la mínima y no tenemos derecho a los bonos ni reclamos? Reclame. Bueno, no, no. ¿Jubicialice o no? Sí, sí, sí. Por eso lo aprendió usted, doctor. Sí, muy bien, muy bien. El doctor André, no lo dice, pará. André todo, judicializalo y después... No, andá y reclamar. Es que tenés que reclamar, no te queda otra. No, pero está perfecto. Pero pará, vamos a contestarle porque en realidad la reparación histórica no fue tan mala. La reparación histórica le sirvió, y claro, porque vos pensás que... A ver, del 2002 al 2006 se les afanó a los jubilados y ahí estuvieron el caso Badaro que fue la respuesta. Mucha gente no reclamó judicialmente. Como yo digo, reclamen. Entonces, ¿qué pasó? Apareció la reparación histórica y tuvo una parte muy buena que le dio a quien no estaba reclamando, le dio algo. ¿Cuánto le dio? Algo le dio. No todo lo que le correspondía, pero algo más le dio. O sea, con eso, felicitaciones. Después compró juicios a precio vil y le sacó derechos a los jubilados, que es un horror. En tu caso, que aceptaste la reparación histórica, lo que podés hacer claramente es reclamar porque vos, digamos, lo que no se puede discutir desde el 2016 para atrás, pero sí podés discutir desde el 2016 en adelante, que eso va a partir de mayo del 2016, y desde mayo del 2016 a hoy vos tendrías que estar cobrando un 110% más. Fíjate cómo te hubiera cambiado la vida. Así que, reclamen. Quería hacer, Fiora, una consulta siempre. Primero reclame. Después vemos. Perdón. Fiora quería hacer una consulta. Claro, al doctor Frasino, decirle que él que está en contacto con los jubilados. Yo digo, la mayoría, por suerte, es propietario. Porque con esas jubilaciones, si encima tuvieran que alquilar, digo, están en el horno. Pero eso no va a pasar dentro de 20 o 30 años, chicos. Ese va a ser los que hoy tienen 40 años, 30 años, no son personas que hayan podido acceder a su propiedad y a su techo. Ojalá. Eso. Los que hoy tenemos esa edad, la mayoría, en 20, 30 años, vamos a ser jubilados alquilando. Así es. Si uno se pone a preguntar entre sus compañeros de trabajo acá, empiece a preguntar, vos alquilás, vos alquilás, vos alquilás, se van a dar cuenta que hay muy pocas propietarias. Bueno, el análisis de pobreza que vas a hacer, que es parte de la apertura de tu programa, ¿no tiene el alquiler? No, no, tengo el análisis de alquiler y sin alquiler. Claro, pero si nosotros cuando contamos, generalmente, cuando contamos periodísticamente los números de la canasta básica, tenemos siempre... Son sin alquiler. Siempre aclaramos, sí, es sin alquiler. Es canasta básica alimentaria y canasta básica total. Exactamente. Lo que pasa es que lo que nosotros hicimos fue una ponderación para ver cuántos son los propietarios y los no propietarios. ¿Y en qué, en qué tema te vamos a decir, me parece? Eh, no, tal, ve que perón nos metí, ve que perón nos metí. ¡Pero, es todo! Eso pasó, me dijo, Tico, la primicia de cuánto van a comer, yo te la trataba de sacar. Esperá, 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 esperá. No, vamos a las consultas de la gente. Ahí está. Pero pará. Pero bueno. Escucha, pará. ¿Sabés cuántos años hace que tiene que tener? Ocho años tiene el defensor, hay que defender, hay que defenderlo. No, pero yo creo que lo que vos decís es muy cierto. Hay una generación que tiene en casa. La generación que tiene en casa era en la Argentina donde se compraba una casa. Primero, el principal, para poder comprar una casa vos tenés que tener dos condiciones. La primera es tener un sueldo apropiado como para comprar una propiedad. Claro que sí. Y la segunda que haya crédito. En la Argentina nos vienen mintiendo hace 30 años que la Argentina va a ser mejor. Y solamente estuvimos, el Procrear, en un poquito de tiempo, que fue lo que los cazaron, se pudieron comprar el departamento, la casa. Y la primera tanda de uvas fueron buenos. Bueno, sí, sí, pero con eso, la primera tanda de que lanzó Macri de los uvas, la primera, ¿eh? Sí, pero ahí sacaron una diferencia, ¿eh? Fede, yo no discuto lo... Porque uno dice Procrear, Cristina... No, olvídate, yo tengo que hablar de que Macri los fomentó él. Le puedo, le puedo, miren, en los bancos que uno tiene, continuamente le mandan promociones de los créditos personales. Ah, no, la estás. No, no. La va a olvidar. No, no, esta semana me metí simplemente de chumas y dije, bueno, ¿de cuánto será? Un crédito de 4 millones de pesos aproximadamente, estoy hablando de créditos personales, muy poco los montos. Y terminabas devolviendo 60 cuotas de 446 mil pesos, o sea, unos 36 millones de pesos en 6 años, chicos. Digo para que uno tenga entendido. Sí, y aparte que uno sepa cuando va a pedir un crédito, que la tasa de interés es en función de hoy. Si mañana te bajan la inflación a un dígito, el crédito te está asesinando. Exactamente. Ponce se tiene que ir. Gracias, Ponce, querido. Por favor. Gracias a ustedes. Siempre estar. Alegir estar. Que estemos nosotros con vos y su placer. Por supuesto que sí. Explica siempre muy bien. ¿Tenemos consultas, Javi? Sí, a ver, acá nos dicen buenos días. Me podría decir qué va a pasar con la PUAM. ¿Cuánto cobra con los bonos? ¿Cobra bonos la PUAM? Sí, sí, la PUAM cobra bonos. Vos pensás que la PUAM es el 80% de la mínima. La mínima son 134 lucas, con lo cual la PUAM debe estar en ciento y pico de mil pesos, 109 mil pesos, 108 mil. Lo que sí no entiendo mucho por qué cobras la PUAM. O sea, si vos estás cobrando la PUAM, hacete la jubilación. Si el que cobra PUAM puede pasarse a la ley 27705 y de esa manera poder tener la jubilación. Claro, aprovechen todos porque esto se termina. Tenemos un país que hoy está y mañana no hay nada. Entonces aprovechemos por todas las medidas. Claro. Vos agarrás y decís, me jubilo. Llegás a ANSES, pedís turno, voy a pedir un crédito. Llego a ANSES, no, no está más. Me jubilo. Llego a ANSES y no está más la moratoria. Hoy está, aprovechen porque me decís, no, voy a esperar un poquito más adelante. Háganse los trámites, tanto para jubilarse, tanto como para poder adelantar aportes, que eso también lo podés hacer, como también como para hacer un juicio, meterle, no pierdas tiempo. Hay que ser gente de acción. A ver, otra consultita, vamos a... Hola, buenos días. Soy Irma. Este mes no me dieron el bono. ¿Cómo reclamo? Bueno, Irma... Me falta información. Cobra la mínima. Ahí está. ¿Qué dijo? Cobra la mínima. Sí. Bueno, mirá, primero y principal que vos tenés que recibir el bono, el bono se recibe cuando vos cobras el haber. Vos podés entrar a ANSES, sacás el recibo y ahí te figura si tenés el bono o no tenés el bono. El bono no es para el beneficio, sino para el beneficiario. Por eso, si el beneficiario en vez de cobrar una jubilación, cobra jubilación y pensión, ya supera el valor de la mínima más bono, con lo cual no cobra. Entonces, si vos hoy cobras menos de 160 lucas, te tienen que pagar el proporcional. Si no tenés que hacer el reclamo a ANSES, es raro que no te lo hayan pagado. Ojo, que no te hayan metido algún descuento. Siempre verifiquen que no hayan descuentos de mutuales, cosas raras. No, si sacaste un préstamo, lo tenés que pagar. Está bien, pero hay gente que a veces no sabía que se descuenta la cuota. Es verdad, es verdad. A veces pasa. La última para el doctor Frasino. A ver, nos dice, tengo 60 años con 6 de aportes. ¿Puedo ingresar a la moratoria de ley vieja y completar con la ley 27705? Ah, pero si fue tan bella, se lo dio el código. Claro. Son los que siguen al defensor. Muy bien. Te dicen la ley y todo. Impresionante. Escuchame, no. Primero y principal hay que ver cuándo son esos años. Evidentemente es una señora. Si vos tenés 6 años después del 2008, te podés jubilar. También te podés jubilar si tenés un hijo. Es un hombre, me parece. ¿Eh? Creo que es un hombre. ¿Es un hombre? ¿Tienes 60 años? Sí. Bueno, si tienes 60 años, eso no. Tienes que esperar hasta los 65 y ya en ese momento no va a existir más la moratoria. Con lo cual, ahí tenés que hacer un plan de deuda previsional para ir avanzando con los aportes. Te va a salir más o menos 3 millones de pesos, 3 millones 600 mil pesos jubilarte. ¿Todo de una? No. No, lo podés ir pagando. La gran pregunta es si esto termina con la ley. Yo entiendo que no. O sea, que si yo tendré un cliente que lo empiece a hacer y no junta los 3 millones 600 mil pesos y le quedan 4 años para seguir pagando, yo... Es preferible que tenga el descuento. No, 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 no. Yo diría que no se haga problema y que en el caso de que Anses no le quiera tomar el dinero, lo consignamos judicialmente y cuando llega el momento se jubila igual. O sea, hoy tenés... Hoy, ¿viste que muchas veces te dicen, andás solo a Anses que no tenés problema? No, no. Hoy tenés que estar en serio. Es muy difícil. Muy atento a todo. Pero es la peor decisión porque uno cuando llega a la Anses, la decisión que toma en ese momento sabe que va a ser la decisión de acá hasta el día que deje de vivir. Entonces, digo, es importante poder tener a alguien que te aconseje o que te diga qué tipo de cuestiones. Dos frases. Un anticipo de qué es lo que vamos a ver en el... No, hay una bomba que no puedo decir. ¿Ves qué es lo que te dijo? Hay una bomba que no puedo decir. Hay una bomba que no puedo decir, pero tengo una bomba que te digo... Son malos. No, no, pero aparte es buenísimo porque después repite toda la semana. Pero tengo una bomba tremenda y tenemos un comentario sobre el nuevo director de Anses que... ¿Es técnico o no es técnico? Es técnico. Es técnico. Es técnico. ¿Eros es, no? ¿El apellido? Exactamente. Sí, pero yo no sabía la trayectoria, por eso... Ex-Ansés, viene de la mano de Basavilo Asso. ¿Te gusta o no? Sí o no, rápido. Mirá, no, hay que ver. Sí tiene una orientación muy... manejaba la nación AFJP. Sí. Bueno, tiene trayectoria. Sí, yo creo que acá está todo bien, ¿viste? Pero yo no... ¿A AFJP bien o mal? No, las AFJP son buenas. El tema es cómo lo implementás. Claro. Porque no todos los sistemas son malos, ¿viste? Acá en Argentina nos vivieron viviendo mentiras. Nos vendieron mentiras, mentiras, mentiras. Entonces, hoy, por ejemplo, si yo te digo que arrancamos un país, y con esto termino y me voy, lo debo hacer. Si yo te digo que armamos un nuevo país, un nuevo país, ¿vos le das a una persona un plan por tiempo indefinido? No. Bueno, entonces ya está. Entonces, la guita de seguridad social se unificó jubilaciones y planes, hoy no hay guita para jubilaciones porque hay guita para planes. Entonces, lo que tendría que haber es un seguro de desempleo para las personas que no tienen trabajo, que están buscando trabajo, un puente para que no se queden sin guita y listo. Lo que pasa es que, por eso, cuando hablamos de una nueva Argentina, tenemos que hablar de dejar de pensar en este y pensar en otra nueva. Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, regálanos tu me gusta, deja un lindo comentario debajo y considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.